Hola a todos, soy Amantoni Quintanilla y hoy quiero platicar del clásico Barcelona y Real Madrid Y bueno, saludos para todos los barcelonistas, a todos los fanáticos de EPS, Fútbol Club Barcelona Quiero mandarlos un abrazo y un saludo a los que vayan al Barça y viva el Barça Vaya un milagro que en este momento nadie está haciendo bulla Yo pues no soy español, pero si me encanta el equipo de español, me gusta verlo y lo disfruto Un saludo también a mis amigos que le van al Real Madrid, aunque no me gusta ese equipillo No me gusta el equipo, pero si respeto a las personas que le van al Real Madrid No los apoyo, pero si los respeto A ver, ¿cuál es su pronóstico para el partido de mañana? Como siempre estos equipos van bien, aunque la verdad no he visto los equipos últimamente No sé cómo ha jugado el Barça, aunque sé que tengo entendido que ganó unos partidos Mi pronóstico será Barcelona 3, Real Madrid 2 Porque si tiene buenos jugadores, buenos delanteros Y para la página Barcelonistas Oh, amo el Barça, perdón, perdón Es que también estaba en un grupo de Barcelonistas en Facebook, pero se me olvidó porque voy a postear ese video Quiero mandarles saludos Saludos a todos los Barcelonistas Yo soy de Estados Unidos, origen salvadoreño Pero si alguien me quiere agregar, háganlo Saludos a los Barcelonistas de Guatemala, de México, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá De Honduras, Colombia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Panamá, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile Bolivia, Ecuador, porque casi esos dos países se me olvidan, Panamá y Ecuador, pero sí Le mando un abrazo a todos, y a todos los Barcelonistas del mundo entero Si quieren agregarme en mi Face Y si tienen Instagram, síganme AnthonyQuintanilla81 Ese es mi usuario en Instagram Y sí, a veces platico del Barça, platico de muchas cosas Pero ojalá les guste mi video Va a ser súper chido No más compártelo Con tus amigos y amigas Lo voy a postear también en Facebook Y ese equipo, pues Tengo más de cinco años de gustarme Porque también ahí Mi otro jugador favorito era Ronaldinho, el brasileño Pero ahorita es Neymar, Suárez y Messi Esos son buenos jugadores Y voy a averiguar más del Barça de hoy Sé que Messi nunca se va a ir Ojalá no Y ojalá mañana juegue ¿Alguien sabe? Porque yo la verdad no he puesto mucha atención al cupón español Pero voy a estar al tanto Yo solo sé que mañana es el clásico Por favor, amigos barcelonistas Este, denme toda la información del Marcita Nos vemos al rato Y que Dios lo aprendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!